Llegar a la cima requiere esfuerzo y perseverancia, sobre todo si se pretende seguir en ella. El director Robert Wise lo consiguió con creces. Su carrera tuvo un recorrido ascendente jalonado por películas que tocan infinidad de géneros, aunque generalmente se le recuerda por uno de sus trabajos más premiados, Sonrisas y Lágrimas. Precisamente una historia que comienza en las alturas. Para entonces Wise ya se había ganado el respeto y reconocimiento de la profesión y del público con obras tan interesantes como la que veremos hoy, La Torre de los Ambiciosos. Hoy en el Callejón de las Maravillas vamos a mirar alto, nada más y nada menos que La Torre de los Ambiciosos, es una película del año 1954 de Robert Wise. Y para comentarla, colaboradores de altura, Antonio Lázaro, escritor del club Lovecraft y Memorias de un hombre de palo, entre otras cosas que has escrito. Grandes ambiciones literarias y humanas y fílmicas y escalando a la torre. O sea, que nos vas a contar mucho tú hoy de ambiciones como buen escritor. Claro. ¿Sabes de eso? Me temo que sí. Y de ambiciones también sabe mucho la gente que se dedica al cine, como Alberto Carpintero y en este director. ¿Qué tal, Benji? ¿Cómo estás? Pero yo no soy nada ambicioso, la verdad. Lo era antes, de joven, quería ganar un Oscar, ahora ya. Me conformo con un Goya de honor. ¿A la trayectoria? Como Jesús, si lo hagan o Jesús Franco, puedo ganarlo yo también. Esa es mi teoría. Por supuesto que lo conseguirás. Jesús Franco era de los grandes. Era de los grandes. Sí, sí. Y de los pequeños también. Sí, sí. Grandes sobre todo en cantidad y más que en calidad, pero yo le admiro muchísimo. Y desmesura y creatividad también. Sí, eso sí, eso sí. Es verdad, creatividad sin duda, aunque a veces... Bueno, estábamos hablando de ambiciosos, porque como ya hemos dicho, vamos a hablar de esta torre de los ambiciosos, de Robert Wise, del año 54, que aunque podría parecer que se trata de gente del mundo del cine, pero no, es del mundo de la empresa, de lo que vamos a hablar hoy, Antonio. Totalmente. Es un mundo que, a priori, a mí creía que no me iba a fascinar en absoluto. Pero recomiendo a los espectadores y espectadoras que no se muevan del sillón de orejas ni del sofá, porque tiene mucho interés. Efectivamente, como bien dices, el entorno es el mundo de las finanzas, de una fábrica, una gran fábrica, supone, de cierto empaque y tal. Y bueno, pues las luchas de poder para acceder a la cúspide de la torre, que actúa como una metáfora, como veremos luego, pero luego físicamente es uno de los espacios, es el cuartel general de la empresa. De manera que, bueno, pues hay, el tema o la trama principal es la lucha por el poder, pero que no piense el espectador que se trata solo de eso, que hay también subtramas amorosas, de familiar, de pareja, etc. Y de algún modo es un microcosmos que reproduce un poco incluso la mecánica de las elecciones. O sea, es un entorno de lucha por el poder. Y bueno, pues llevamos unos años de elecciones vertiginosas, sin fin, así que no está de más. Recobra actualidad esta película de Robert Wise, que yo creo que es, yo la he percibido como que va a ser una insólitez. Vamos a ver cómo la encajamos, pero en todo caso es una singularidad y merece la pena de visionarse. Alberto. Estoy de acuerdo con Antonio, porque lo que, bueno, hay una cosa en el título que se llama La Torre de los Ambiciosos, que no tiene nada que ver con el inglés, y ya es un poco iluminatorio. La película en inglés se llama Executive Suite, así que es como la suite ejecutiva. Es un poco la suite del presidente, o la suite de uno sin desvelar mucho, de esa gran empresa. Y lo inteligente de esta película, tal vez, como ha dicho Antonio, que a priori es un tema que no me interesa en absoluto, que es como el funcionamiento de una gran empresa. Lo interesante es que al final habla de la ambición del hombre, del ser humano en general, de la ambición, del poder, de lo que hablabas, que se puede llevar a la política, se puede llevar al cine, se puede llevar a cualquier ámbito de la sociedad, yo creo. O sea, y por eso yo creo que al final acaba interesando. A priori ya digo, puede dar, el espectador puede verse así un poco distanciado, no puede interesarle, pero al final acabas entrando porque no deja hablar de un tema universal que es la lucha de poder, como ha hablado Antonio. Y luego la película está plagada de actores que son de primera línea, encima. Y ya solo por eso merece mucho la pena. Claro que sí, porque nos vamos a encontrar con William Holden, con Paul Douglas, con Luis Kalker, con Selly Winters, Freddy March, también. Bárbara Stanwyth. Bárbara Stanwyth. Claro. Un elenco maravilloso. Luis Kalker. Este que hizo de Julio César. Luis Kalker. Luis Kalker. El ponéis buenísimos todos. Que hace un papelón. Si es que el reparto es de 10. Y ya digo, solo por eso y por la historia, el guión, está muy bien dirigida también. Ya comentaremos. Sí, luego lo comentamos. Vamos a pasar ya a verla y después reúnanse con nosotros de nuevo aquí en el Callejón porque seguramente nos va a dar para mucho esta película. Hasta entonces. Ya hemos vuelto al Callejón de las Maravillas. Hemos bajado de esa torre de los ambiciosos, para comentar la película, de Robert Wise del año 1954, la estábamos viendo y estábamos aquí nosotros diciendo, bueno, es que Robert Wise realmente hizo de todo. Generalmente le recordamos por los musicales, esas dos grandes obras como son West Side Story y Rosas y Lágrimas, pero es que hizo películas de todos los géneros, incluida esta que no es muy conocida y que no sabría yo encajarla ahí en un género determinado, porque empieza como una película medio de suspense casi y luego se convierte en otra cosa. ¿Qué pensáis vosotros? Yo la veo como lo que es un thriller muy particular, muy centrado en ese entorno, pero he leído por ahí que hay gente que la encasilla como en películas de juicio, pero no en un ámbito jurídico, en el sentido de 12 hombres sin piedad, de un espacio, bueno, hay múltiples localizaciones, pero bueno, hay un espacio protagónico que es la larga secuencia de la sala de juntas y de la votación interrumpida, reanudada, todo eso, que es un poco el clímax de la peli, entonces hay gente que la encasilla, a mí me parece un poco un traído por los pelos, no es para nada, de hecho hemos visto aquí decenas de películas que no eran de materia judicial donde hay juicio, que eso sí les encanta a los americanos y yo creo que nos lo han contagiado a nivel de cine internacional, el meter siempre un juicio, un rato de juicio de procedimiento judicial en la peli, de judicializar la realidad, pero yo diría simplemente que que es un thriller con ribetes melodramáticos y a veces cómico también, porque tiene un aspecto un poco caricaturesco de las relaciones extramatrimoniales, un poco el contraste de las parejas, el frívolo, digamos, el personaje que encarga, encarna Luis Carlsen y el otro personaje, no recuerdo el nombre del actor, Paul Douglas, Paul Douglas con Shelley Winters, que está en su papel tremendo, como reivindicando el hecho de ser la compañera, pero está todo el rato como escondido, como que no es lo que parece. Perdona Antonio, el personaje que interpreta aquí Luis Carlsen, me recuerdo un poco de la jungla de asfalto, por lo menos con la relación con las jovencitas, acordáis de esa Marilyn Monroe estupenda en la jungla de asfalto, con Luis Carlsen, es que tiene pinta como de ese tipo de personajes, elegante, pero que maneja los hilos, pero le da bien el personaje, mujeriego un poco, pero por su situación de poder, que tiene dinero, de poderío, es eso que maneja, que maneja este despacho, es este hombre, aunque al final le descontrola todo, ¿no? Y sin sentimientos, le sale mal la jugada, le sale mal la jugada, quiere ir un paso por delante, porque como ha visto, es interesante todo eso, de ver por la ventana y hacer la jugada antes de decir nada a nadie, ¿no? El principio es estupendo de esta película, a mí me descubrió lo del plan subjetivo, reconozco que me despista un poco el inicio de esta película y... Volar es la cámara durante una larga secuencia... Eso raro, en este cine, es como más de cine, bueno, son directores que vienen de televisión, ¿no? Robert Wise y Cine Lume y todos estos, por eso, a empezar una secuencia así, cámara subjetiva, de un personaje haciendo las cosas que ni siquiera le ves luego, ¿no? No vemos nunca la cara del... Que luego es Volar, que planea por toda la película, es el gran ausente, porque ha fallecido, pero... No hemos visto ni la cara, es lo que es curioso. Claro, ¿no? Se ve un cuerpo ahí, bajo una manta... Yo no sé si es porque quieren dejar como en duda de si es realmente él o no, durante un mínimo tiempo, como el otro le quita la cartera, no sé qué, no se sabe el cadáver y... Yo creo que sí, al menos yo lo he interpretado así, tenía esa especie de confusión todo el rato, no sabía si estaba vivo, muerto... O mal interno me lo firma, pero no sabes... Sí, incluso si lo habían asesinado a alguno de ellos, llegué a pensar y todo... Sí, porque tiene una muerte súbita, de repente no sabes qué ha pasado ahí. Le da como un síncope o algo, un infarto, claro. Pero bueno, ese suspense dura poco, porque enseguida se desvela que ha fallecido, ¿no? Bueno, tarda un poquito, porque si llega, no llega el tren... Es curioso también que le roben la cartera, ¿verdad? En ese momento, entonces no pueden identificarlo. Claro. Eso está muy bien, la verdad, para alargar el suspense, y como los otros llevan la delantera, entonces sí que es una especie de... Funciona como película de suspense durante un rato, aunque sea también drama y político, también. No, yo de eso creo que el suspense lo mantiene muy bien, incluso en todo lo que es la votación, de si va a llegar el otro, de... Bueno, aunque sea un poco evidente también, ¿no? Sabemos que iba a ganar William Holden. Claro, bueno. Este tipo de películas que son como buenos. Prevalece siempre en los buenos modales, os lo digo, en los buenos criterios, ¿no? En los buenos sentimientos. En aquella época, el séptimo de caballería llegaba y... Llega al voto, sí. Y en el momento culminante, cuando los Sioux estaban a punto de tomar el fuerte. Es que hay una cosa curiosa, porque es verdad que es una película muy extraña, muy, muy extraña, porque cuando se va y no aparece el otro, dice, no, hay que esperar y tal, no sabes muy bien por qué se ha ido. Dice, no, es que va a traer a otro socio que tiene que votar, que no... Y dice, uy, va, ¿y este quién es? Es un poco confuso y tiene una estructura muy rara la película. Se hace como intrincado y, claro, y luego está también el giro, la transformación del personaje de Holden en el sentido de decidirse a dar el paso adelante, porque él, incluso la mujer, le está apoyando para que no solo no opte a la presidencia, sino que deje todo y se establezca como, digamos, diseñador independiente de muebles o algo así. ¿Y creéis que tiene un punto comunista en la película? Porque el hecho de que él gane cuando es el menos interesado en la economía, precisamente, que es el más interesado en el obrero, por ejemplo, claramente él es como un líder sindical, de alguna manera, es el que está a pie de calle, ¿sabes? Pero yo más que el líder sindical lo veo como el hombre hecho a sí mismo, creativo, entonces yo creo que se encaja más con la mentalidad americana que verlo como un simple obrero... Yo sobre eso he preguntado que no estoy seguro, de hecho el tío tiene unos ideales y tal, pero claro, luego también se ve que... Piensa en el bien común y su objetivo es la empresa, o sea, digamos, y de hecho no tiene razón que lo dice en su alegato, este final, que conmueve incluso a Bárbara Stanwyck, digamos, habla de los obreros, de cómo pueden sentirse felices con esos muebles de baja calidad que están produciendo, puramente comerciales... Vivimos totalmente ahora mismo eso, muebles de dos duros que los rompes con mirarlos, ¿sabes? Pero como son baratos lo compramos todos, y es que está muy de actualidad... Y reivindica, yo no diría comunismo sin una especie de socialdemocracia americana, reivindica el trabajo bien hecho, frente a la producción masiva bajando, abaratada pero sin calidad... Sí, sí, señor... Hombre, hay una crítica al capitalismo... De izquierda y social... Claro, pero el es de dentro, que eso los americanos lo saben hacer muy bien, porque hay temas que de repente, yo que sé, la guerra de Vietnam o el Watergate, o hay temas que han asumido rápidamente y a veces desde posiciones muy avanzadas, ¿no? Hombre, en esta época hay el cine muy crítico, muy político. El propio sistema, ¿no? De Hollywood. Sí, es... Tiene mucha política realmente detrás, pero está bien jugada, o sea, no es tendenciosa ni nada, de hecho, juega bien cada personaje, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? No creo que se posicione del todo, aunque veas claro el héroe, ¿no? William Hogan. Hombre, yo creo que hay como dos bloques... Hay villanos, pero... Hay dos bloques, el bloque que quiere ante todo dar continuidad al legado de Bólar y a la tradición, y mantener los puestos de trabajo, y que la gente esté incentivada y motivada, y que a la vez las cuentas saneadas, o sea, porque tampoco se lo pierde de vista, nunca se enfrenta a ello William Holden. Y luego el otro, que es la voracidad, el otro punto de vista, que es la voracidad aliada tácticamente con el especulador, porque tampoco es solo un especulador el... 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 El primer postulante, digamos, ¿no? El jefe de... El que quiere ser presidente, ¿no? El segundo del... Que da por hecho solo el número, que va a ser presidente y el orquesta todo, entonces pacta con él, digamos, con él, con el tipo sin escrúpulos, ¿no? Claro. Que es el personaje de mis cárcel. Sí que está claro que está la gente que mira solo por los números, ¿no? Por la empresa y los que miran también por el trabajador, y se queda la lucha de la película. Y claramente, a ver, aunque no sea muy evidente, pero sí que se posiciona la película con el que va con el obrero, me refiero, no con el de los números. O sea, a Frederick March, aunque no le veamos como un villano o villano, sí que vemos que utiliza artimañas para intentar conseguir los votos... Y es un personaje antipático. Y cae mal, sí. Si no, villano... Cae mal. Antipático. Yo creo que más que posicionarse del lado de la clase obrera, por así decir, en términos clásicos, digamos, marxistas, lo que... O un trabajo. Lo que postula es la innovación, la creatividad, el respeto a la tradición, la calidad, la calidad, ¿no? La calidad del servicio, no solo el número, ¿sabes? Es que eso también... Y lo curioso es que sea desde una fábrica de muebles, ¿no? Que es algo que es que poca atractivo tiene, ¿no? A priori, desde el punto de vista del cine, ¿no? Del espectador, pero funciona. Es lo que has dicho tú al principio, ¿no? Y lo de... Que da igual que fuera cine o el mundo del cine o cualquier otro negocio, ¿no? Todo esto que ahora también está... Lo vemos claramente que nos venden productos de oferta muy baratos, no sé qué, y al final son productos que son de baja calidad, ¿no? Y entonces, esta película está muy bien que refleje eso ya en los años 50. Claro, porque ellos iban adelantados, pues eso, 50 años. Pero cualquier producto de baja calidad que te venden, que a los dos días se te estropea, de ropa, de electrodomésticos, de tal, y nos venden por los números, cuando realmente lo que está apostando, lo que habría que apostar es por la calidad, ¿no? Pero bueno, al final la sociedad entra también en esa dinámica. Claro, claro, entramos. Y en la dinámica del consumo. Oye, esta película está producida por la Metro Golden Bayer y tiene un reparto de actores y actrices increíbles, aunque es verdad que aquí casi todo el peso lo llevan los varones, ¿eh? Las mujeres, bueno, sí, aparecen, pero sus roles están muy estereotipados, pues bueno, con lo que era la época, es que estamos en los años 50, a mí a veces hay situaciones que me recuerdan a otras que se ven en series como Mad Men, ¿no?, de los años 50, que refleja esa sociedad americana de... Bueno, las mujeres sí que es verdad que trabajaban, pero solían ser las secretarias, incluso la accionista aquí, que es Barbara Stanwyck, pues no tiene mucho peso en las decisiones y es la máxima accionista, porque está ahí, pero no le dan un protagonismo. Sabor final, es que el giro final está bien. Es decisiva, lo que pasa es que... Es decisiva. Podría tener más fuerza. Era la amante de volar, ¿no? Era la hija del fundador y la amante de volar. Algo así, sí. Es lo que, porque hay un momento que está a punto de tirarse al vacío, ¿no? Sí. Hay un momento presuicida y en... Sí, en la amante no estaba casada. Es que no lo dejó muy claro, ¿no? Pero si tiene acciones en la empresa supongo que estaría... Es que era su padre, es que era su padre. Era del papá. Es que era... Además, sale muy poco ella. Era como hija del fundador y se da a entender que amante de volar. Pero es importante, cuando cambia de opinión es clave en la película, que ella tenga, porque si no cambió opinión, ella no hubiese vencido William Holden. O sea, aunque no tenga mucho peso, sí que es verdad que el giro sí que lo le da... Siempre le tengo la sensación de que... Y tiene un giro inteligente, porque ella es la mirada... Sí, sí, porque además Barbara Stanwyck interpretaba como nadie, a las mujeres inteligentes, ¿no? Esa mirada que tenía. Claro, sí, con fuerza y... Y fuerza, por eso me da un poco de rabia que no se aproveche más a Barbara Stanwyck en esta película y creo que su personaje podría haber dado más... La confrontación final, de la gran escena de la votación y tal, es los personajes que están al mismo nivel, no son el contable, digamos, el antagonista y William Holden, sino William Holden y Barbara Stanwyck. En términos prácticos de la votación y en términos también de decisión final de... De que se llama que... Porque ella está dispuesta a romperlo todo. Sí, de hecho le cede... Que se vaya al diablo la empresa. Le cede el voto porque es su vida y todo. Le cede el voto al otro, pero luego dice... Y encima no quiere ni votar, no sostiene. Pero al final decide. Pero yo creo que, por ejemplo, una de las escenas más importantes de la película es la conversación con ella, ¿no? Ese enfrentamiento de decirle a la cara las cosas como eran, ¿no? Y aunque es un poco exagerado lo de que se intente tirar, me parece un poco forzado. Ese choque que nadie se lo ha dicho a la cara, ¿no? Tal vez lo que está sucediendo, ¿no? Lo que la gente quería, pues eso, quitarle de en medio a este hombre, claramente, para tener poder. Y eso que le hace abrir los ojos, yo creo que es importante aunque ya digo que está un poco pasada. Está un poco pasada. Pero creo que es una escena muy, muy importante en la película. O sea, de las más importantes. Y sí que es verdad que estoy contigo, que a lo mejor podrían haber dado más importante al personaje, o más desarrollo, más recorrido al personaje. Porque tiene un recorrido muy corto. Pero esa escena es clave, yo creo. La escena del balcón, ese diálogo con él. Totalmente. Para el momento histórico que... Años 50 y tal, yo creo que es muy avanzada en ese sentido. Dentro de que las mujeres tienen un rol, claro, a la sombra de sus ambiciosos maridos y tal, pero que introducen cordura y sensatez. Incluso las amantes, menos una de ellas que es como más frívola o tal, el personaje de Seri Winters, como que intentan actuar como una verdadera compañera, con dignidad y con realidad y el otro es un caso a mazos. Pero en realidad no tocan poder nunca. O sea, no... Están al margen un poquito ahí. De hecho, al final eso que está escuchando desde el otro lado de la puerta, ¿no? Pero se está alegrando, sí. Bueno, no sé cómo interpretar eso. Sí que es verdad que no se mojan, pero sí que tienen, yo creo, importancia... ¿Y el papel de la esposa? Pero no está muy reflejado, pero yo creo que no está más reflejado. Y Sally Winters, bueno, no está más... Tiene un papel. Pero sí que creo que tienen papeles muy cortos. Eso es tal vez lo que habría que haber mejorado, un poco más de desarrollo en esos personajes. Pero creo que lo que salen está bastante bien. Podría haber sido pura testosterona toda la película. O sea, podría haber sido totalmente... Ah, bueno, claro. En cambio, manifiestan sus dudas, se refugian en sus mujeres o compañeras, tal. Y les aporta mucho de coherencia también, cuando hablan con ellas en la intimidad. Es la teoría esa cara antigua del descanso del refugio del guerrero, como le llamaran, no es... No, claro, es que es un reflejo de la realidad. No es una emancipación de la mujer, para nada. Es un reflejo de... Pero el personaje de la esposa de Gunia Holden, ¿cómo lo veis? Porque es interesante, incluso cuando le escamotea lo de la llamada, que le hace sentirse culpable y se persona allí, le pide perdón y no sé qué, y él directamente ha conseguido sobrellevar la situación sin necesidad de conocer el mensaje, ¿no? Pero yo creo que es importante, porque en un momento dado es una mujer avanzada, que no es la típica... Porque el ambicioso siempre decían que detrás había una gran mujer que era igual más ambiciosa que él, y no sé qué. Son tópicos, pero que de circulación habitual. Y sin embargo, ella prioriza la realización personal de él y del grupo familiar, digamos, que emancipate con el riesgo económico. Le dice, no, no, tú puedes ya montarte tu estudio propio, ¿entiendes? Iniciar un camino independiente. Le recomienda la independencia. Sí, sí, que puede ser una caída al vacío. Eso es un posicionamiento avanzado. Totalmente. Claro, valiente. Porque lo otro sería, o sea, si eres presidente de esa empresa vas a ganar muchísimo más dinero que haciéndote tu propia empresa, que puede ser un desastre absoluto, ¿sabes? Pueden arruinarse. Ella apuesta por la salud y las ideas del marido. O sea, yo creo que sí que es interesante, pero... Tiene ciertas posiciones, mientras yo veo, digamos, avanzados para esa década. Pero claro, han pasado 70 años, ¿no? Y ha cambiado todo espectacularmente. Ahora el debate es, ¿por qué no hay una mujer optando a esa presidencia? O sea, ¿por qué Bárbara Stangwin no se postula? Debería postularse, claro. Claro, pero bueno, es lo único. Es lo único achacable, también. Ni ella misma lo concibe, o sea, no lo plantea a nadie. Es que no se concibe. Es un reflejo de los años 50 y ya está. Y eso, pues, no se puede cambiar. No se puede cambiar el pasado, evidentemente. Claro, y hay que... No, pero dentro, ya digo, dentro de este tipo de películas, no creo que sea de las que peor se le ha parado en las mujeres. No creo. O sea, hay mucho peores. No te sé ahora mismo decir nombres, pero claramente las hay. Robert Wise, no conozco muy bien su trayectoria, pero yo creo que era un tipo, en fin, para lo que los parámetros de Hollywood, bastante progresista o algo así. Digamos, demócrata, ¿no? Ahora mismo tengo que comentarlo. No republicano. Bueno, es que Robert Wise, como decíamos... Tiene una targa muy extraña. Claro. Muy extraña. Es que hizo prácticamente de todo... No sé cómo le fue con la caza de brujas. ¿Tú recuerdas algo? Robert Wise, no sé. Pero yo creo que salió bien, porque si siguió haciendo películas toda su vida. No lo debieron citar. No lo debieron citar. No lo debieron citar. O no fue sospechoso. Realmente no... Claro, es que tampoco... Él empezó en la RKO, como montador, nada más y nada menos con Ciudadanos Kane. Sí, Ciudadanos Kane, es verdad. El cuarto mandamiento... El montador de Ciudadanos Kane. Claro. Junto Mark Robinson, los dos. Son Mark Robinson y Robert Wise, creo. Sí, ahí es nada. Joder, vaya dos. Sí, sí, y luego hizo películas que quizá no son tan conocidas, porque siempre lo asociamos, como ya decíamos antes, con los musicales, porque fue un bombazo, su rivales musicales. Esa es la historia, sobre todo. Y sonrisas y lágrimas también. Sí, sí, sí. Pero hizo marcado por el odio, por ejemplo. O Nadie puede vencerme, dos películas sobre boxeo, realmente buenas, maravillosas que hemos visto aquí. La de Nadie puede vencerme, el gano en Cannes. La hemos visto, pero no nosotros. O antes de... Sí, la hemos visto aquí con Robert Ryan. Sí, sí, es maravilloso. Con Robert Ryan. Y la hemos comentado. Sí, sí, la hemos comentado aquí. Sí, sí, sí. Ay, 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 ay. Es muy buena. Luego hizo un drama, un como quiero vivir, ¿no? Claro. Es que hizo... Es que hizo... Director muy comercial, ¿no? También, Robert Wise. Es que hizo muchas cosas muy... La amenaza Andromeda. Bueno, y una película que también... Star Trek. La una Star Trek 1. Y una película que también comentamos aquí, que a mí me encanta, que es El ladrón de tumbas. Una película como... De cadáveres. De cadáveres. De cadáveres. De cadáveres. De cadáveres, ¿no? Basada en un relato de Robert Louis Stevenson. Sí, sí. Que es una película fantástica de serie B. Sí, sí. Pero es una... El empezó a la serie B. Si no tiene pelis malas, ¿eh? Con Descartes, la mujer regato, hizo... Sí, como La vuelta o La venganza... La mujer pantera, vamos. Ah, no, pero es de Jack Turner. La maldición. Él hizo... Esta es la segunda parte, ¿no? Sí. Él hizo la secuela, ¿no? La venganza de la mujer pantera. La venganza de la mujer pantera. Sí, de la RKO, claro. Sí, sí. Es su debut en la dirección detrás de la cámara. Es que él se curtió en la RKO una... Vamos, un estudio que a mí siempre me ha parecido de lo más... Maravilloso. Maravilloso que ha tenido Hollywood, la RKO, ¿no? La RKO con su torre de rayos católicos. Bueno, se ha dejado muchas obras maestras y películas muy interesantes. Bueno, hizo también Ultimátum a la Tierra, Robert Wise. Sí, 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 sí. Pero Serie B, que es A++, ¿eh? Bueno, algunas no. Algunas no, vale, pero muchas... No, hay algunas magníficas, magníficas, maravillosas. Hay algunas que son... Nadie puede vencerme desde la RKO y es una maravilla. Está al nivel de Warner y... Serie B, que era mejor que la Serie A. Algunas sí, ahora sí. Algunas sí. Claro, si tú te curtes en un estudio como la RKO, claro, que a muchos de estos directores que empezaban, pues les daban proyectos con pocos recursos, ahí tenías que agudizar muchísimo la imaginación y el que era bueno, hacía cosas realmente excelentes, como demostró Robert Wise. Sí, no, no, sí, es de los grandes. O sea, yo creo que es un grandísimo director. Sí que es verdad que a lo mejor no ha... Es el típico que no hablamos mucho de él, pero porque tiene una carrera muy extraña, porque no tiene como un estilo muy definido, parece casi un mercenario de estos, ¿no?, de Hollywood, pero es magnífico. No creo que tenga peli mala, Robert Wise, la verdad. Ahora mismo, de todas las que hemos hablado, me gustan todas. Hizo como 40 películas, o sea, que tiene una filmografía... Sí, 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 un artesano, como llamaba a lo mejor, ¿no? Apretada, apretada. Yo digo mercenario, pero es lo típico del artesano, pero bueno, es un buen artesano de Hollywood, ¿no? Precisamente hablando, volviendo a la película, esa gente que trabaja, pero hace bien, hace sillas, pero las hace muy bien. De calidad, de calidad. Buenas sillas, buenas sillas, buenas sillas de pintuosas. Y si no, por eso han sobrevivido en sus películas. Sí, totalmente, como sus pelis. Y fíjate, y West Side Story es de las pelis más previadas en los Oscars, no sé si ganó 10 Oscars, me parece. Y bueno, hay otras tantas que han ganado por ahí. Ah, por cierto, está haciendo, ¿no?, una nueva versión de West Side Story. Creo que Spilver, ¿no? Es Spilver. A ver, a ver qué hace. A ver, a ver, sí, sí. Es el otro Midas ahí de... Pero West Side Story ya estaba homologada como película de gran producción. No, bueno, y que venía, es musical de Broadway, creo, West Side Story. Era un musical exitoso y... No, esa ya no se recaba. Bueno, esa ya se corta con este... con alto presupuesto, ¿no? La productora, pero sí, es muy grande. Sí. Y es un peliculón, ¿eh? A mí, más allá de los Oscars, me parece una película maravillosa, preciosa. Romeo y Julieta, ¿eh? El otro día, ayer, era un canal la estaba mandando en... Es genial. La competencia. Esa no la hemos dado, West Side. No. Ya, la daremos, la daremos. Todos se bailará. Todos se bailará. Sí, todos se bailará y se cantará. Todos se bailará. Bueno, Antonio, ¿con qué te quedas de esta peli? Pues yo voy a quedar con una escena que es pura visualidad, quizás la más obvia, ¿no? Que es cuando William Holden, ya para remachar y convencer al auditorio de que debe votarle, destroza la mesa. Me parece un... un coup de feu, ¿no? Que dicen los franceses. Es un golpe de efecto quizás muy obvio, muy manido, pero efectivo, ¿no? Y visualmente, claro, funciona. Demuestra la mala calidad del ensamblaje de las cuatro patas. Y persuade a Bárbara Stanwyck y lo lleva a la presidencia. Al final, los detalles y los gestos lo que decidan. Sí, que lo pueden haber encerrado, después de romper la silla. Y el rostro... Lo que decían las mayorías. El rostro de Fredit March, cómo se va... cómo va tornando cada vez más... Decepcionante. Sí, sí, no, no. ¿Por qué? Decepcionante, decepcionado, perdón, porque ya ve que se le escapa. Se le escapa. Sí, pero cómo lo asimila, ¿no? Está muy bien. O sea, hay un momento que está como partido y dice... Sí, bueno, al final es inteligente y se felicita. Está todo el rato con cara de gran jefe, cara de palo. O sea, tanto cuando le va bien como cuando le va mal. El palo es un actor muy expresivo, ¿eh? Tiene pocas emociones. Fíjate que es un actor que a mí me encanta, pero sí que tiene momentos siempre de sobreactuación, aunque no haga prácticamente nada. Siempre está moviendo cejas o haciendo algo. Y como... O sea, no sé, porque viene del cine mudo. Fíjate, doctor Jekyll y Mr. Hyde, hacía él el papel y era maravilloso. No sé, en los años 30 también, del 31, creo que es. Súper antigua. De Mamulian, ¿no? De Mamulian, sí, es una película maravillosa. Una transformación increíble. Bueno, es un peliculor. Y Frédéric March, bueno, aparte que tiene los mejores años de nuestra vida, todos estos peliculones clásicos, él es un genio. Y yo me voy a quedar, pues creo que con la escena de Barbara Stanwyth. Fíjate que me sorprendía verla en crédito si saliese tan poco. Me sale como siete minutos o así, o no sé, muy, muy poco. Y esa escena me gustó mucho. Un poco más, yo creo, ¿no? No sé, o diez. Pero realmente estás viendo la película y como no sale, no sale casi nunca. Y sale solo fragmentitos y tal, pero luego al final, es lo que digo, que al final se resacen un poco dándole una escena potente, aunque no me gusta lo de intentar lanzarse al vacío. Y esa cara de... Con la música ahí, que es súper clásico, que es casi más de los años 30, eso, ¿no? Sí, sí. De exagerar ahí el dramatismo, pero lo anterior... ¿Has dicho la música no tiene música esta película? No tiene música. Ah, pues en mi cabeza, esa escena de lanzar, de intentar lanzarse... Y es una de las cosas que no hemos comentado. Esta película no tiene música. Eso me encanta. Y eso es... Se me gusta. Se reconoció como una especie de gran... La dureza y, ¿no? Innovación, porque parece que no había habido ninguna... Vale, vale. Pues no, pues en mi cabeza había música. Fíjate lo que es el efecto de... Pero igualmente está hecho dramático en plan... En fin, en fin, en fin, en fin. Yo creo que Buñuel en México ya había hecho alguna sin música. Solo con ruidos. Sí, sí, sí. O a lo mejor una música de una radio de un coche, pero no música de cine. Sí, que es verdad que lo pensé en la película de momentos que... Claro, estamos ya tan acostumbrados, lo tenemos tan interiorizados en lenguaje audiovisual, que aunque no oigamos la música, en nuestra cabeza está sonando la música. Sí, sí, sí. Es increíble lo que... Cómo nos ha moldeado el cerebro en cine. Acabamos de ver la película y me pasa lo que recordaba. Es como un crescendo musical que parece que se va a tirar. De hecho, fíjate que la tengo en la cabeza como si se acercase la cámara a ella, ¿sabes? Y la música. Para mí, ese es Spielberg, la versión Spielberg en mi cabeza. Sí, sí. No, pero me gusta lo de que no haya música. La verdad es que creo que los ambientes de la... Como ese ambiente tan cerrado, ¿no? De oficina y luego en contraste con la fábrica... Mira, el gran director de musicales, esta la hizo sin música. Ya, curioso, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Pero a mí siempre me gusta eso, que no abusen de la música. O sea, no me gustan las películas que haya tanta, tanta música. Entiendo el que hay películas que en los años 30, 40, es evidente, casi todo el rato. Pero me gustan esas películas que apuestan por la crudeza y que la historia en sí tenga su poder. Luego vino la etapa que es más bien desde los 70, yo creo que es incorporar canciones conocidas a películas. Sí, como el graduado y todas estas, ¿no? Pero que ahora... Canciones enteras, completas. Pero que ahora ya no concebimos una gran película sin... Una gran banda sonora de canciones de Dylan o de lo que sea, ¿no? O de los Hollies o de... Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. No deja de ser otra servidumbre. Pues seguro que ha sorprendido a más de uno esto, como es de un espectador. Seguramente está diciendo, y la música, y la música... No, o nos ha pasado como tú, que es que ni nos damos cuenta que no hay música, e incluso oímos música donde no hay. Ese momento sí que me lo he imaginado con música. Pero yo creo que eran sonidos de coches o algo así, se oye el ambiente. O lo que has hecho tú, que has puesto tú la música. Tú has hecho una fanfare ayer. Pues la magia del cine, ¿no? Que es lo que tiene... Tiene clásico. El cine clásico. Bueno, estoy ya es medio ahí, medio moderno. Está el límite del clasicismo, estoy ya. Bueno, tiene una factura bastante clásica. Sí, pero movimientos hay acercamientos, no hemos hablado nada de la dirección, hay acercamientos muy locos. Lo de volar de la escena de arranque es... Eso, claro. Eso ya es tiene moderno totalmente. Es Nivel Vague, un poco. O Frankheimer, claro. Sí, sí. O cine ruso-soviético, ¿no? Cine checo, desde... O cine checo. Sí, 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 es bastante moderno eso, la verdad, arrancar así. Sí, sí, está muy bien. Tenemos una propuesta muy interesante, la que nos hace Robert Wise al inicio de esta película, que esperamos que les haya gustado. Y si es así, vuelvan la semana que viene. Y si no les ha gustado, prueben suerte, que a lo mejor la de la semana que viene les gusta. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.